¡Gol! ¡Vilayonga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Que arranque Martín! ¡Rassi le gana Unión! ¡1 a 0! Viene para el Tete Quirós Aquí está Quirós En el área está Delgado Viene para el Chilo Y les canto el segundo El Chilo lo tenés ¡El Chilo! ¡Pero para creer! La sacó en la raza Donete En el segundo de Racing ¿O tenés alguna duda? Se quedó pidiendo gol Vilayonga Un palo derecho Ahora del arquero ¡Cabrón! ¡Gol de Unión! ¡Pero qué digo gol! ¡Golazo! Racing Unión ahora Está en 1 a 1 La pide Michelin Y arriba Vilayonga Que no puede recibirla La sacaba Juntini Y le quedó a Vilayonga Vilayonga ¡Palo! El pitazo de Méndez Va a llegar al Chilo Va por el segundo Racing Delgado ¡Gol! El Chilo Delgado Quería su gol Con la Racing arriba 2 a 1 Frente a Unión de Santa Fe ¡Qué bombazo Chilo! Delgado Aquí va Delgado En cara Delgado Se va a frenar el Chilo El Chilo con otro enganche Del largo Juntini Que bien que la hizo el Chilo Si el gol es un golazo El Chilo que levanta ¡Lo tiene Vilayonga! ¡Gol! ¡Qué jugadón! ¡Pero qué pedazo de jugada Hizo Delgado! Definió Vilayonga Liquida el partido Racing 3 a 1 Frente a Unión Señoras y señores Va a ganar Racing Y ganó nomás Así lo anuncia Pepe Méndez Racing Le ganó 3 a 1 a Unión